Bueno, y vamos a hablar ahora con nuestro oftalmólogo cirujano de cabecera, que es el doctor Rafael Romero, quien ya está listo aquí en el Zoom, como cada semana, para darnos importantes consejos y sugerencias para proteger nuestras ventanas a la vida, que son nuestros ojos. Y ahora, mañana, mañana sábado, precisamente ya lo platicábamos ayer con Javier Jiménez de CETUS, esta Sociedad Astronómica de México va a tocar un eclipse parcial, 70%, no sé, por ahí dice 73, entre 63 y 73%, no lo recuerdo bien lo que nos dijo, pero el caso es que tendremos este fenómeno en el día, porque es en la mañana de 8 de la mañana a las 11 y media, pero hay que protegernos, hay que proteger a los niños, a todo el mundo. Y aquí está el doctor para decirnos cuáles son los lentes que se deben usar o qué se deben hacer para no tener ningún daño, porque siempre la curiosidad de voltear, ¿no? Incluso, pues, hasta con lentes normales, oscuritos, dice, con esto hay quien hasta usa alguna radiografía que decían que podría ser una muy buena opción para protegernos, pero ¿qué es lo que sucede? Primero que nada, buenas tardes, doctor, gusto saludarle. Hola, buenas tardes. Pues, mire, que ha sido importante conocer de este tema del eclipse que va a tener, se va a llevar a cabo mañana, y sí recalcar la importancia que tiene proteger la vista, ¿no? Digamos que si no lo vemos, no nos sucede absolutamente nada, o sea, podemos seguir nuestra vida y ni enterarnos de lo que pasa de arriba, pero las personas que deseen ver el eclipse sí deben tener cuidado en la protección de sus ojos. De ninguna manera debe verse directamente, ya que esto puede ocasionar, sobre todo si lo mantenemos la vista fija durante bastantes minutos, puede ocasionar la quemadura en la parte principal del ojo, a la cual le llamamos mácula o fobia, que es la parte con la que vemos las cosas de detalle, y si en ese pequeño punto, digamos que es como la cabecita de un alfiler, llegamos a tener una quemadura, va a tener repercusiones para el resto de la vida, no se va a ver manera de recuperarse. ¿Así de grave puede ser? ¿Así de grave puede ser? Claro que sí. Entonces, la mejor invitación es, primero, a no verlo directamente, ¿no? Lo pueden ver por televisión, lo pueden ver por internet, o sea, no va a faltar la comunicación. Ahora, las personas que realmente estén muy interesadas en verla en persona, pues deben saber que existen unos lentes especiales, ¿verdad? que son justamente con la protección para la radiación ultravioleta emanada de este evento, con lo cual nos protege la vista. ¿Y dónde se podrán conseguir? Pues mire, acá mismo justamente ya estamos contra el reloj, esas cosas mucha gente las empezó a conseguir por mensajerías por internet. Ahorita lo que sí les puedo decir es que acá en la Plaza Amelia Wilkes, justamente mañana, van a tener ahí estos dispositivos, son una especie de lentes de cartón, porque son unos lentes muy económicos de cartón, pero lo importante son las micas que protegen los ojos. Asimismo, van a tener telescopios para poder ver con detalle y seguridad el eclipse, porque mirar el eclipse con un telescopio sin protección es mucho más grave que mirarlo a simple vista. Entonces, sí es importante que las personas se lleven, pues, algo de protección, ¿no? ¿Hay algunas maneras indirectas de poder observar un eclipse? Pues sí, si usted pone una cartulina y encima le pone otra cartulina con un agujerito, pequeño agujerito con un alfiler, y pone una sobre la otra, digamos como si fuera un sándwich, pues en algún momento que pase el eclipse por ese agujerito, ese pequeño orificio estenopeico que vamos a hacer, podemos indirectamente mirar el eclipse, ¿verdad? Hay algunas personas que recomiendan o lo utilizan, ¿verdad?, poner un balde con agua y mirarlo a través de eso. Eso no es seguro porque es como tener un espejo. Entonces, el poner un espejo, poner un balde con agua, pues es igual de inseguro. Entonces, la recomendación, asistan a la Plaza Amelia Wilkes, ahí van a ver esos... Porque también nos dicen también, porque ayer que entrevistamos a Javier Jiménez, que es precisamente uno de los miembros fundadores de esta sociedad astronómica de Cetus, nos dijo que ahí en el Cerro del Timbre, ahí también... Cerro del Timbre, exactamente, no es Amelia Wilkes, pero es el Cerro del Timbre. Gracias a los que nos hablaron porque sí se... Qué bueno. Bueno, no es en la Plaza Amelia Wilkes. Amelia Wilkes es el Cerrito del Timbre. El Cerrito del Timbre, ahí en el Cerro del Timbre, ahí vaya a las ocho de la mañana, ahí va a estar el equipo de Javier Jiménez y su equipo, y ahí van a poder incluso tener, pues, telescopios y todas las... Sí, van a tener microscopios, digo, pero telescopios y además protegidos. Sí, telescopios. Y tampoco es buena idea tomar directamente la imagen con el celular, ya que la radiación intensa de la luz puede perjudicar la cámara de nuestros celulares. Entonces, tampoco es conveniente hacer eso, ¿no?, para no dañar los equipos. Pues qué importante, ¿no?, estas recomendaciones, se lo dice pues un experto, imagínense, el doctor... Muy importante, muy importante porque las lesiones ocasionadas a nivel de la mácula son irreversibles. Ahí tiene usted. Entonces, pues, ¿para qué arriesgar? No vale la pena por ver un eclipse quedarse con una lesión de por vida en el ojo, ¿no? No vale la pena. Además, estas entrevistas se quedan en nuestra página de Cabo Visión. La última, si no mal recuerdo, hablamos de los lentes para sol. Antisolares, exactamente, pero en este momento un lente antisolar normal, aunque sea de muy buena calidad, no está indicado para usarlo para ver eclipses. Por bueno que sea nuestro lente antisolar, no debemos ver eclipses con él. Pues, doctor, como siempre, muchas gracias y estaremos cada semana, pues, tocando su puerta para que nos dé siempre consejos como... Pues sí, y esperamos que no haya complicaciones. No haya complicaciones y no haya que ver pacientes que hayan tenido lesiones a causa del eclipse, ¿no? Claro, gracias. Bueno, pues, como siempre, mi teléfono de contacto, pues, es el 624-14-367-67. 67. 3-14-624-14-367-67. Y está ahí en la Plaza Pioneros, ahí en... Exactamente, sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas. Digo, perdón, este... Sí, Lázaro Cárdenas, perdón, así es. Boulevard Lázaro Cárdenas. Muy bien. Doctor, muchas gracias, como siempre, buen fin de semana. André, pues, hasta luego, buenas tardes. Muy bien, hasta luego. Nos vemos.